Hoy vamos a hacer unas paletas, le damos a echarle de una coca. Vamos a ponerle de un poco de echarle, ok? Y le echas un poquito, le damos un poquito. Le echas más, ay, no tienes, oh, le eché mucho, así se escucha, así, y luego amiguitos, quitamos esta, ahora, le ponemos poquito, y estoy muy scared, pero debemos escuchar un poquito, amiguitos. Ay, amiguitos, le damos aquí y nos damos, ok? Muchos, perfecto. Ok, así, con el otro, y va a ser un, estoy muy feliz, y vamos a echarle. Ay, mira, aquí tiene mucha lealza. Ok. Le echo un poco. Ah, ok, ya. Le echo un poco. Y ahora vamos a echarle. Y ahora vamos a echarle. Y ahora la coca. Y ahora luego ponemos a las tapas. Esta es de amig. Esta es de olor. Y esta es de olor. Y esta es el sol. Oda, lo vamos a poner en el cojolador y lo vamos a sacar a un meditito. Perdón, me bloqueé. Una oda, lo vamos a sacar. Una oda, ponen este cojolador rápido.